Muy bien, lo que tengo acá es una textura que hice básicamente para poder generar esta caja de fósforo y lo que tengo es la caja de fósforo, todas las texturas que voy a usar en la caja de fósforo si pensamos que la caja de fósforo es un cuadrado o un rectángulo, digamos un cubo deformado voy a tomar este rectángulo como referencia de la parte superior, para el tamaño y las proporciones y esta imagen como referencia para el costado derecho las voy a tomar como referencia simplemente para que después cuando agregue la textura la textura no quede deformada, no se salga de proporciones esto lo hice simplemente en Photoshop y lo único que tengo que tener en cuenta es que, bueno, lo ideal es que la imagen sea cuadrada y que, por ejemplo, acá el fondo estoy usando un color relativamente parecido a lo que tenemos en las afueras de esta imagen para que, digamos, si es que hay algo que no calza no quede blanco que vendría siendo el color que viene por defecto en, digamos, en Photoshop o transparente o lo que sea ya, entonces, esa es un poco la idea de esta imagen como vimos en el video anterior esto nos va a servir de alguna manera para vestir la cajita de fósforos como es un cubo yo perfectamente podría tener esto de la siguiente forma podría tener esto 100% pegado ahí esto lo podemos convertir en un objeto inteligente ya y hacer un elemento continuo ya, a qué me refiero con eso con que yo puedo duplicar esto estoy duplicando con los comandos de Blender, muy bien y ponemos esto a este lado ya entonces ahí tengo la parte superior y las dos partes laterales la parte inferior la vamos a hacer puede ser roja o puede ser de este color ya pero la parte inferior no la vamos a ver así que en ese sentido da un poco lo mismo ya entonces esto simplemente lo vamos a guardar como PSD para que si es que eventualmente tengo que hacer alguna edición ya lo tenga disponible pero también lo vamos a guardar como JPG ya o PNG de modo de poder meterlo dentro de Blender ok entonces en el próximo video vamos a entrar a Blender vamos a traer esta imagen para poder calzarla hacer calzar el cuadrado vamos a usar algunas herramientas de edición de malla para que el cuadrado que de las mismas dimensiones que o proporciones que la caja ok eso nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver vamos a ver